Estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú, domingo 25 de junio, Carlos Villarreal en Lima, Noemi Mamani desde Cusco, te acompañamos en esta edición y por supuesto tenemos que resaltar Carlos las buenas noticias, esas historias de vida que nos hacen recapacitar y nos hacen pensar en que podemos lograr muchísimas cosas y para la señora, por ejemplo, Teodolinda Calluque, no ha sido un obstáculo la edad y ella ha hecho todo lo posible para salir adelante nos va a contar su historia hoy, es una adulta mayor, se capacita y ha logrado convertirse en una empresaria textil una peruana de la que por supuesto tenemos que hablar, ella es beneficiaria del proyecto Mi Emprendimiento Mujer del programa Foncodes del Minis del Minis, perdón, señora Teodolinda, Teodolinda, ¿cómo está? Buen día Hola señorita, estoy muy bien señorita, estoy bien alegre señorita que gusta escucharla y estoy contenta porque usted, exacto, y no solamente por eso sino porque nos va a contar su historia de vida y es hora que muchas personas a partir de su historia se va a animar a seguir adelante, muchos dicen que la edad es un obstáculo, para usted no ha sido un obstáculo No señorita, bueno Cuéntenos, 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 cuéntenos lo que hace Bueno señorita, buenos días, yo me llamo Teodolinda Callupe Galvez Yo soy departamento de Junín de Junín y de Cagomayo señorita y yo he querido aprender bastante señorita, yo soy bien sufrida de toda carencia entonces señorita yo me vine acá a Lima, de los 11 años señorita, entonces yo no he sabido ni escribir no he sabido leer, entonces yo me trataba de ir antes señorita a la ciudad de Dios era San Juan de Miraflores, había un mercadito, entonces yo pasaba y había un ceo que cortaban telas entonces yo dije, ¿por qué no puedo aprender? lo malo señorita es que no sabía los números, entonces yo entré, hablé con la profesora entonces me dijo, señorita, yo quiero aprender a coser, le digo en eso le dije, pero tienen que saber la suma, la beta entonces un poquito se le dije entonces yo no sabía señorita cómo medirlo, sentí, porque la profesora me decidió entonces no podía sacar ni la tercera, la cuarta del centímetro es lo malo lo que he hecho señorita abrí el centímetro, entonces dice la cuarta entonces la cuarta es así, voy a sacar la mitad de otra la mitad, así la tercera midiendo del centímetro, doblando, doblando señorita y aprendí, entonces ya más, más, más empecé a aprender, como dices, sacar los números empecé ya, había un colegio de aprendices que en alfabetación me entré señorita a estudiar para saber los números aprendí, me he ido dos sitios para aprender más me gustaba ¿cómo se llama el corte? señora Teodolinda sí señorita, sí joven ¿cómo está? que gusta saludarla la verdad que estamos admirados con su esfuerzo, con su sacrificio porque usted además, tengo entendido y usted me lo va a contar ahora usted ha desarrollado varios oficios sobre todo para salir adelante y poder mantener a sus hijos, ¿no? ¿cuántos hijos tiene usted, perdón? yo tengo cinco hijos ya, ¿qué oficios ha hecho usted? ¿en qué ha trabajado para justamente mantener y sacar adelante a sus cinco hijos? y te contigo que también tiene nietos, ¿no? sí, tengo mis tres nietos yo he trabajado vendiendo a veces vendiendo papa, choclo me iba, por ejemplo más que todo vendía papa así, descargando después me he ido había un comedor dice, vamos a abrir un comedor yo tengo un comedor del año 1980 entonces hemos abierto ese comedor y hasta ahorita que está funcionando ese comedor se llama comedor Víctor Agulaya de la Torre que está en Pamplona Alta, ¿no? sí, en Pamplona Alta está el comedor y está funcionando hasta ahorita entonces nosotros yo voy a trabajar de ahí comemos y estamos saliendo adelante con mis nietos con mis hijos de ahí comemos de ahí un poco hacemos en la tarde para no perder como dice tiempo cosemos antes cosía a mano a pulso a punto ojalá así invisible para vender señorita sí y lo que me encanta de su historia es que no ha encontrado excusas para absolutamente nada porque escuchamos y de muchas personas incluyendo personas jóvenes no puedo hacerlo porque no tuve la oportunidad de estudiar no tengo estos conocimientos y no lo voy a hacer pero usted ha buscado la forma de tener los conocimientos necesarios para cumplir uno de sus sueños y ahora es una empresaria textil además de todo lo que nos está contando el comedor ha trabajado como vendedora de papa es realmente impresionante y historias como la suya sinceramente son las que necesitamos escuchar a diario para que nosotros también podamos impulsarnos y podemos decir la señora Teodolinda lo ha hecho lo ha conseguido vamos nosotros también podemos ¿qué mensaje le daría a usted a todos esos adultos mayores que la están escuchando en estos momentos? bueno yo quisiera todos que no se quedan atrás señorita porque es para luchar señorita no es edad todavía hay que salir adelante hasta que Dios nos recoge señorita yo he ido a las reuniones así para aprender me gustaba participar en todo señorita y después encontré pues en la emprendimiento de mujer de Mindis señorita dice ay será verdad será mentira pero mi sueño señorita me está realizando está realizando señorita entonces estoy agradecida bastante señora Mindis Mindis una sorpresa ayer bajé bajé al mercado me dice señora amiga me dice que saliste por la televisión así no no sabía le dije porque no he prendido la televisión le dije en qué canal nueve me dijo entonces más alegre más entusiasmo llegué a mi casa empecé a llorar dije qué alegría por la primera vez de salir en la televisión entonces emocionadamente estaba señorita ahora ahora también está saliendo por televisión y por radio doña teodolita ahora mire usted ha postulado al proyecto mi emprendimiento mujer de Foncodes va a recibir financiamiento capacitación cuál es el proyecto que tiene justamente para desarrollar gracias a este financiamiento que va a recibir bueno señor este joven porque me han me han dicho que me van a dar una máquina para salir más adelante y así para ayudar para sostener más económicamente para mis nietos para mis hijos acá prácticamente somos yo mi esposo somos adultos y estoy agradecida bastante al emprendimiento de mujer que es de Mínguez no prácticamente emocionada todo señora teodolinda de escuchar sus nuevos emprendimientos más adelante por lo pronto le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta edición de la rotativa del aire gracias por contarnos su historia que estoy segura va a ser utilizada como un ejemplo para muchos no solamente adultos mayores sino muchos ciudadanos peruanos que queremos salir adelante y sin encontrar excusas por supuesto muchísimas gracias a la señora teodolinda por habernos acompañado teodolinda callupe ella es beneficiaria del proyecto mi emprendimiento mujer del programa foncodes del midis